la pregunta es cómo hacer coincidencias de intervalos en el talent usaremos el tIntervalMatch que básicamente es como escribir aquí como un Djoin pero nos permite hacer una coincidencia o una unión contra un rango de datos con un Disneyasta y el ejemplo que vamos a usar aquí usa dos archivos de los que te estoy proporcionando es el service.txt y el IP ranges.txt y estos dos archivos tienen este formato aquí tenemos un nombre un servidor y su ip y la respectiva información para cuatro diferentes servidores y aquí tenemos nuestro archivo de referencia tiene un start ip un end ip y un país con los respectivos valores por ejemplo aquí esta línea para los Estados Unidos los dos estamos usando aquí en este proceso IntervalMatch en talent con su respectiva definición dónde está qué header tiene y todo lo demás obviamente también el esquema como tal como viene del archivo si tú quieres obviamente lo puedes definir en los metadatos aquí lo equivalente para el otro archivo el ipStart, ipEnd y country como esquema y esto lo juntamos aquí lo unimos en el intervalMatch el intervalo está definido por esos dos columnas aquí en column minimum es el ipStart y se incluye en el rango que estamos usando aquí y el maximum correspondiente en la columna correspondiente bien ahora en la entrada quiero buscar en la columna ip y quiero poner a la salida la columna country como resultado de hacer este lookup aquí con un rango y así vamos a ver el resultado de este proceso en la consola y aquí tenemos la información original más ahora en la columna que dice lookup con los nombres de países ya podría ser un poquito mejor esta componente por ejemplo indicando aquí directo el nombre en la columna como viene de nuestra referencia pero todavía eso puede ser un paso en el proceso si es que la usas esa componente que lo cambias pero así de fácil es cómo hacer coincidencias de intervalos en talent